Hola compañeros de YouTube, hoy os traigo la audiocrítica a la película La venganza de Frankenstein. Esta es una película de terror británica estrenada en 1958 y dirigida por Terence Fisher. Es la secuela de la película La maldición de Frankenstein, la cual fue una adaptación libre de la novela de Mary Shelley por parte de la Hammer. Fue protagonizada por Peter Cushing, Francis Matthews, Eunice Gason y Michael Wynne. Fue estrenada un año después que su antecesora. El mismo año que llegó a los cines la primera película de Drácula realizada por la Hammer, también de Terence Fisher. La venganza de Frankenstein comienza justo donde terminó la anterior. El varón Victor Frankenstein ha sido condenado a muerte por los atroces crímenes cometidos por su criatura. Todos los que le conocen se sienten aliviados al saber que la guillotina va a acabar con su infame vida. Tres años después llega a la ciudad de Karlsbrich el Dr. Stein, un médico cuyos métodos desagradan bastante a la Junta Médica de la ciudad. Los médicos de la misma consideran un insulto por parte del Dr. Stein que trabaje por cuenta propia. El miembro más joven de la Junta Médica de Karlsbrich, el Dr. Hans Kleffer, sospecha algo terrible del Dr. Stein, algo que nadie imagina y nadie debe saber. Esta fue la tercera película que dirigió Terence Fisher. Como secuela de la maldición de Frankenstein es bastante buena. Continúa la historia en una línea muy lógica y natural. Esto es algo que yo, como espectador, agradezco mucho porque siento que la venganza de Frankenstein quiere aportar algo a la historia de la primera película y entregarnos una secuela decente, bien hecha, bien dirigida y filmada. Esto es muy interesante porque Frankenstein es un ser humano, así que es un personaje al que conviene dejar vivir si se pretende hacer secuelas. En cambio, hacer secuelas de Drácula es lo más fácil del mundo. Siempre se puede resucitar al conde. Volviendo con la película que hoy nos ocupa, me encantan los sets, el vestuario, el atrezzo y la banda sonora. Como continuación funciona perfectamente. Únicamente hay una pequeña incongruencia con respecto a la primera película. Y esto no es un spoiler, así que ahora lo explicaré. El aspecto del varón Frankenstein es diferente al final de la primera película y al principio de la segunda. Tampoco la gente que le acompaña hacia el patíbulo es la misma. Entrando ya en el tema de las actuaciones, empezaremos por Peter Cushing. La verdad es que su personaje no me terminó de convencer en la primera entrega, ni tampoco las razones que le empujaron a la locura. Afortunadamente Terence Fisher nos trae esta vez un personaje más redondo y profundo. En esta ocasión su personaje tiene unos objetivos claros y unas motivaciones justificadas. También ha mejorado a sobremanera la actuación de Peter Cushing, quien no deja de demostrar en la película que no es casualidad que sea uno de los grandes orgullos de la Hammer. Francis Matthews fue también un gran actor, bastante recurrente en películas de la Hammer. En esta película interpreta al joven doctor Hans Cleffer, un médico brillante fascinado por los vastos conocimientos del doctor Stein. También tenemos a la actriz Eunice Gason interpretando a Margaret, una joven que trabaja en el hospital para pobres del doctor Stein. Y a Michael Gwynn en el papel de la nueva criatura creada por el doctor. En general la venganza de Frankenstein es una buena película de la Hammer. No tan terrorífica como fue la primera en su tiempo, pero si mucho más redonda e interesante. Por ello le voy a otorgar una calificación de 7 sobre 10. Ahora en spoilers quiero comentar mi única queja de la película. El plan del varón Frankenstein es bastante raro. Cuando llega a la ciudad de Kalsbrick se da a conocer a sus pacientes como Victor Stein. Evidentemente hace esto para que nadie lo asocie con el varón Frankenstein, aquel hombre que fue condenado a muerte en 1860. Desde el principio de la película podemos observar que el doctor acumula partes amputadas de sus pacientes para poder crear un cuerpo humano idéntico al suyo. Esto lo hace por si alguien le reconociera algún día y él se viera obligado a ocultarse. Así que ahí es donde yo me pregunto. Si quiere pasar desapercibido, ¿por qué su nuevo cuerpo tiene la misma cara? Ya que tiene la oportunidad de cambiarse de cuerpo, ¿por qué no cambia su cara para pasar desapercibido? Al final, él y su aprendiz viajan a Inglaterra y el varón Frankenstein se da a conocer como el doctor Frank. Si iba a huir a Inglaterra no necesitaba cambiarse de cuerpo, solo tenía que huir y ya está. Es de esa clase de errores que yo suelo perdonar pero bajan bastante puntuación a la película. Este ha sido mi vídeo de hoy, si os ha gustado por favor dadle a like, si no os ha gustado con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo, por favor suscribíos a mi canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.